Hola chicos, bueno hoy os voy a hablar de libros porque leer es una de las cosas que más me gustan y además este año he tenido mucho tiempo para hacerlo y bueno me gustaría compartir con vosotros cuáles han sido mis libros favoritos de este año además como es navidad pues creo que todos tenemos ahora más tiempo para leer y además es un momento muy especial para regalar libros así que bueno, no voy a hacer un ranking ni nada por el estilo simplemente os voy a decir cuáles han sido los libros que más me han gustado este año y nada, voy a empezar por este que se llama Nueva York y es de Eduard Rutherford no es el primer libro que me leo de este autor porque es un autor de hecho que me gusta bastante ha escrito también otros como Londres, Príncipes de Irlanda o Rebeldez de Irlanda y sus libros más o menos siguen todo su mismo formato lo que hace es elegir una ciudad y narrar a través de la vida de varios personajes cómo se desarrolla la ciudad y normalmente son diferentes sagas que puedes seguir a lo largo del tiempo y la verdad es que a mí me encanta porque es una forma de ver cómo ha sido el transcurso de la historia y además aprender sobre diferentes ciudades y los diferentes enclaves más relevantes que hay en ellas así que es un libro que a mí me gusta muchísimo y os lo recomiendo otro libro que me ha encantado ha sido este El tiempo entre costuras que creo que en España ha tenido muchísimo éxito es el primer libro de María Dueñas y me ha gustado especialmente porque trata una época histórica que yo no conocía mucho y bueno, que es un poco justo de los años después de cuando empieza la guerra civil y cuando acaba esta y además, no sé vosotros, pero es un tema que normalmente no se enseña mucho en los colegios pues porque siempre está a final de temario los profesores no se quieren mojar y a mí me ha encantado leerlo porque he aprendido muchísimo es la historia de una costurera que por distintas haceres de la vida se tiene que ir a África y bueno, ahí desarrolla el oficio de costureras hace modista y consigue llegar un poco a las altas esferas hacer algún trabajo de espionaje y bueno, es una visión que a mí me ha gustado muchísimo de este tiempo y he aprendido mucho así que, aparte que está muy bien narrado, a mí me ha encantado así que os lo recomiendo y el siguiente libro del que os voy a hablar se llama El país de la nube blanca y este ya es el último libro así, un gordo gordo que os enseño y bueno, pues la historia transcurre en Nueva Zelanda y bueno, pues son dos chicas que creo que son en el siglo XIX aproximadamente pues emigran las dos a Nueva Zelanda en circunstancias muy diferentes una es una chica galesa una chica galesa que se promete a un neozelandés a su hijo más concretamente a un hombre que tiene ahí, pues vamos a llamarlo hacienda aunque probablemente allí no se llaman haciendas pero bueno, es una excepción de terreno muy amplia en el que tiene ganado y pues es una chica rica que viaja a Nueva Zelanda y la otra protagonista es una maestra de escuela que se va a Nueva Zelanda pues porque mediante carta pues la han puesto en contacto con un señor y se va a casar ahí y bueno, ahí empieza la historia desde este punto parte y bueno, pues ahí sus vidas se van a desarrollar de maneras diferentes y la verdad es que a mí me ha encantado pues porque Nueva Zelanda es un país que yo desconozco bastante no sabía muy bien cómo era y me ha gustado muchísimo y está además muy bien narrado y no lo he dicho antes pero este libro en el País de las Nuevas Blancas de Sarah Lark y está muy bien y bueno, ahora ya hablo de libros un poco más pequeños este libro es un clásico Es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen Jane Austen es mi autora británica favorita con diferencia escribió seis novelas porque, y bueno, hay cuentos y algunas historias pero sus obras principales son sus seis novelas y seguro que lo conocéis todos pues porque es la autora de Sentido y Sensibilidad Emma Persuasión Manfield Park Northanger Abbey y aunque yo creo que Orgullo y Prejuicio es su historia más conocida no sé si habréis visto la película de Keira Knightley o la serie en la que sale Colin Firth y a mí es una historia que me encanta me siento muy identificada con la protagonista con Elizabeth Bennett yo este libro ya me la había leído en su tiempo en su momento, perdón y me gustó mucho lo que pasa es que no me la había leído en inglés y este año me la leí en inglés y me ha encantado pues porque es una historia muy atemporal y la leas cuando la leas yo creo que nos sigue encantando a todas así que esto os lo recomiendo especialmente El siguiente libro al que os voy a hablar no es un libro de lectura es más podéis ver que tengo aquí 1500 anotaciones ese libro es de Robin Sharma Robin Sharma es un coach yo creo que es de los coach más conocidos que hay y bueno pues son reflexiones sueltas no es un libro de lectura como he dicho sino que la forma de leer este libro es pues leerse un capítulo cada día y pues te va dando consejos o lecciones de vida o cosas que puedes aplicar para pues en este caso para conseguir el éxito se llama éxito una vida extraordinaria creo que no lo he dicho y a mí pues la verdad es que me ha gustado muchísimo porque te hace reflexionar plantearte cosas nuevas te carga las pilas y te ayuda a enfrentarte pues un poco a la vida en general es un libro muy positivo a mí me encanta y como veis tengo 1500 anotaciones así que os lo recomiendo y nada el siguiente libro se llama El Factor Humano es de John Carlin y bueno habla de Sudáfrica en este caso como veis este año he tenido muchos países he conocido muchos países nuevos y bueno pues habla un poco de la historia de Mandela desde pues un poco como se hizo como se abrió Sudáfrica hacia bueno como llegó a ser Sudáfrica lo que es ahora un país en el que conviven tanto los negros como los blancos con relativa armonía y pues porque si no lo sabíais pues yo esto no lo sabía antes Sudáfrica estuvo colonizada por los africanos que eran de origen holandés y estaban muy separadas las clases sociales por las razas y gracias a Mandela y en este caso al fútbol bueno rugby perdón no fútbol rugby pues se consiguió unir a un país que ganaron un mundial y eso unió mucho a la gente y a partir de ahí se pudo construir la Sudáfrica que existe hoy en día y yo esta historia no la conocía porque bueno obviamente Mandela todos sabemos quién es pero no siempre sabemos un poco el papel que ha tenido en la historia y nada yo os lo recomiendo y bueno por cierto hay una película que la protagonizan Matt Damon si Matt Damon que lo tenéis aquí y no os lo recomiendo y ya por último os voy a hablar de un libro que este es mi libro navideño favorito por excelencia que se llama Solsticia de invierno de Rosamund Pilcher que es también otra autora británica que me gustaba muchísimo y este libro pues creo que es un libro perfecto para el suelo en navidad transcurre en Escocia donde varios personajes por diferentes razones acaban coincidiendo y viviendo en una casa y cada uno tiene sus diferentes historias y digo que es navideño no porque es bueno porque transcurre una parte del libro en la navidad pero pues porque es en Escocia están todo el rato tomando té y comiendo scones que es una especie de pasta así es como muy muy hogareño todo y a mí la verdad es que me gusta muchísimo pues porque con él pues esos son personajes muy diferentes y tienes diferentes vamos que tienes gente joven gente más mayor y ves como conviven y la verdad es que a mí me encanta este libro y os lo recomiendo para navidad y nada bueno pues espero que este vídeo os haya sido útil que os haya gustado tengo más libros lo que pasa es que tampoco quiero extenderme mucho pero si os gustan este tipo de vídeos y queréis que os cuente más sobre libros pues decírmelo y encantada y nada pues espero que estas navidades laéis mucho y pues nada un besito muy fuerte nos vemos por mi canal vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver